Buenas tardes, la Comisión de Actividades Artísticas y Culturales del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba nos hemos trasladado aquí hasta Jesús María, la Plaza Pío León, donde vamos a producir un video del Encuentro Nacional de Escultores, donde se presentan los artistas César Risi, Ana Goyán, Daniel Sotelo, Denis Castellanos, Diego Gutiérrez, Guillermo Sioca, Jorge Garay y Pablo Lara Hola, ¿cómo estás? Soy Analia Schneider, soy de la ciudad de Unquillo, soy artista plástica, escritora visual, pintora y escultora yo he organizado varios simposios y me contrataron acá en Jesús María para que logremos el primer simposio de hecho, hicimos una gran selección de obras, porque fue conjurado como corresponde y bueno, hay muchas expectativas para continuar con este proyecto porque de hecho está saliendo muy bien y estamos totalmente apoyados por la Dirección de Cultura y por la Municipalidad, por el Intendente aquí en Jesús María Sí, y justamente estamos escuchando unos ruidos de fondo que es que los artistas están trabajando a pleno, ¿no es cierto? Claro, ese es el propósito de los encuentros o simposios que se trabaja en vivo, como decimos, para que la gente se interiorice como es desde empezar con la materia prima cruda y ver la evolución de la obra hasta su final esto va a terminar el día sábado que van a entregar los diplomas correspondientes y bueno, tenemos que trabajan en cemento directo, en piedra, en chapa, madera estamos, casi todos los elementos para hacer esculturas están en este simposio Bien, nosotros notamos, y bueno, un poco por eso vinimos este día para no encontrarnos en cero, sino que ya tiene un cierto avance en las obras Esa era la intención, ¿no es cierto, doctora Ruata? Esa era la intención, ver la obra según Analia, que fue la que nuestra consejera en esto era más conveniente venir a mitad de la semana para ver cómo ha avanzado cada una de las obras y verlos trabajar y ver inclusive cómo siguen avanzando No, es una maravilla y yo estoy sumamente agradecida con ustedes porque yo creo que esto que se difunda es sumamente importante y en este caso, que es el primer simposio que se hace Jesús María que es una ciudad pujante, porque hay muchísimas historias que van a seguir adelante muchos proyectos, entonces, está bueno, está bueno empezar desde la cultura Estamos hablando de que había una temática que tiene que ver con la identidad de Jesús María ya sea desde los pueblos originarios, desde los jesuitas un poco de la doma, que no es lo más importante, es una parte que eso hay que destacar y todo lo pujante que está haciendo esta ciudad en estos momentos Entonces, bueno, ahora sí los invito a que hablen un poquito con los artistas yo ya les dije que van a hacer una pequeña nota Buenas tardes ¿Me podía decir su nombre? Diego Bueno, vemos que están en este primer encuentro, ¿no? ¿Qué expectativas les trae? ¿Qué emociones, supongo, no es cierto? Gente de ustedes que tienen esa alma, ese corazón para poder tallar o plasmar en el metal que uno piensa que es algo tan frío sin embargo sacar algo tan cálido como es una escultura Sí, sí, las expectativas siempre en un primer encuentro son grandes porque es un evento que se va a marcar antes y un día después pero uno viene con un montón de ganas y cosas y en el transcurso de los días, bueno, van pasando un montón de estados anillos Eso es muy interesante lo que acabas de decir así como nosotros vinimos ya cuando las obras están bastante avanzadas para poder ver, ¿no es cierto? hacia dónde apunta me imagino que como vos decís van cambiando sus expectativas y sus emociones ¿nos podías contar si vos has estado en otras muestras de este tipo? Sí, sí he estado, he participado y hace mucho, con esto de la pandemia y todo lo que pasó perdí el ritmo son esos momentos que te digo, ¿no? que te van pasando altibajos que se van burseando, me parece Bueno, entonces lo que estás contando es muy importante porque incluso has tenido bajones al ver digamos al retomar la actividad y al ver ¿no es cierto? la situación un poco claro uno se encuentra con algo nuevo ¿no es cierto? pero por lo que veo has agarrado ya el ritmo con mucho entusiasmo sí, sí, el ritmo ya está y aparte bueno el grupo también conocer a otros bueno, algunos de los no conocíamos pero hay gente nueva la no conocía y todo eso va sumando ¿no? al encuentro a veces se impuso hola, buenas tardes mi nombre es Jorge Garay soy de la ciudad de Dianfunes y vine a participar de este primer encuentro de escultores de Jesús María bueno, casi vecino acá cerca, ¿no? Dianfunes ¿ah? sí, cerquita acá vecino, vecino casi hermano de la gente de Jesús María veo la alegría como hemos estado preguntando a los otros colegas aquí tuyos ¿qué emociones te trae esto? ¿qué sentimientos? ¿qué expectativas tenés? y mirá yo siempre participo de estos tipos de eventos y ahora con esto de la pandemia no pudimos participar de muchos así que es como que se cortó y ahora es como que nada una alegría inmensa bueno todas las expectativas puestas en que la gente vea venga se acerque y bueno que disfrute de esto que es hermoso digamos que sea el primer encuentro de muchos otros más que se den ojalá que sí ojalá que sí que no pare me imagino que has participado en muchos otros eventos así parecidos parecidos bueno muestras en general lo interesante es que ustedes se los vea trabajar sí en este caso sí porque uno está acostumbrado a trabajar en su taller o cuando hace una muestra también la producción la hace en el taller y después hace una muestra y cuelga las obras o expone las obras pero esto es como que las dos cosas ¿no? vernos trabajar en vivo y a su vez ver la obra terminada bueno lo que queríamos saber es justamente bueno ya dijiste de Villa Allende o sea que estás visitando de otros lugares aunque cerca ¿no? pero de otras zonas y has venido aquí a participar y a colaborar a participar en este simposio con mi colega Daniel Sotelo él es de Corriente el proyecto lo hacemos juntos es una obra de tres metros y pico para arriba tienen que venir a verla porque es difícil explicar ustedes ven los peces pero después hay unas flores que van flotando y un pico de una garza que se asoma la gente pasa por debajo de la garza se choca con los peces y se sienta también si quiere en la piedra ¿podríamos decir que es una instalación? casi sí 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 es inmensa pero tiene que venir a verla va a quedar acá en Jesús María así que para nosotros es un orgullo y un placer poder hacer esta obra grande y dejarla acá en Jesús María buenas tardes mi nombre es Daniel Sotelo soy de Corriente Capital y estoy participando acá en el primer encuentro de escultores en Jesús María así que para mí es un gusto poder estar en este momento acá qué placer de tan lejos que te viniste para nosotros es un orgullo que te hayas llegado hasta esta primera muestra ¿habrás estado en algunas otras parecidas? sí por supuesto soy escultor así desde el 2006 que participo a nivel nacional e internacional así que llevo recorrido ya casi todo Sudamérica y parte de Europa presentamos un proyecto que es una obra escultórica sería ¿no? donde la gente puede intervenir puede interactuar con la obra puede tocar los peces sentarse abajo con los peces también porque hicimos como una especie de asiento también para que se puedan sacar fotos y demás y jueguen los niños entonces interactúan con la obra y se sienten como que están debajo del agua sí, bueno mi nombre es César Risi soy de acá de la zona de la ciudad de Cisacate ah bueno muy cerquita sí, estoy acá cerquita soy local sí, porque hemos visto gente de Ampune o sea, más o menos en esa línea sí, sí, sí aquí del norte bueno, ¿qué expectativas tenés para esta muestra tan importante aquí que se inició? la verdad que como local estamos muy contentos de poder participar de poder ayudar hemos colaborado un poquito también con la organización con la Muni porque es muy importante que la gente conozca lo que es el arte lo que es la escultura en particular y sobre todo el proceso de trabajo que tiene hemos tenido la suerte de tener varios artistas yo trabajo con metal hay piedra hay madera y lo importante es que la gente vea cómo empieza una obra y cómo concluye trabajar al aire libre y con la gente que está circulando y que está viendo es muy interesante la gente se acerca pregunta y pregunta muchas veces qué material es cómo se hace y cómo se dobla entonces muchas veces están acostumbrados a ver la obra terminada con una terminación con un acabado y no imaginan desde dónde empieza la obra en el caso nuestro en un pedazo de chapa que puede estar tirado y termina haciendo una obra hola buenas tardes cómo es tu nombre Denis Castellanos bueno y qué estamos haciendo aquí bueno estamos haciendo digamos trabajando con la identidad de Jesús María yo estoy haciendo una mezcla de varias figuras que sería el caballo por el tema de la doma por el tema de trabajar labrar la tierra la instancia jesuítica me falta ponerle la parte de los ferrocarriles de la guía del tren y eso haría todo lo que es Jesús María se identificaría todo Jesús María bueno realmente asombroso porque estás reuniendo en un solo trabajo todo lo que significa el acervo cultural de la región sí tal cual así y tiene que ser simbólico y sintetizado directamente y mucho trabajo porque son cinco ideas para desarrollar tantas figuras qué opinás de la incorporación de nuevas tecnologías porque si nosotros estábamos hablando la gente que no conoce de esto dice bueno el cincel y la piedra y el martillo pero hoy día hay muchos elementos máquinas herramientas incluso que se pueden usar sin duda o sea hoy en día se podía trabajar con plasma para cortar la chapa pero casi la mayoría trabajó con la emuladora solo uno hubo uno que trabajó con el corte plasma y obviamente eso ganas tiempo con el tema de la inyección de calor que hacen en la chapa y hoy en día tenemos chapa madera piedra pero quizás más adelante se puede hacer proyectos de chapa que ya vengan con luz interna con rasgos electrónicos digamos buenas tardes tu nombre por favor Guillermo Sciocca bien y por lo que vemos saliste de allí de esa maraña de tierra de polvo más que nada polvo de cuarzo porque en realidad creímos que era mármol y es más cuarzo que mármol pero bueno bastante duro pero pero lo estamos haciendo andar este material de donde es es de acá de las sierras de Córdoba de la zona digamos de atrás de la cumbre valle hermoso por ahí por el río yuspe por allá lo que no te preguntamos es de dónde venís yo vengo de unquillo este y acá estamos contentísimos bueno vemos que estás incorporando digamos como ya hemos preguntado en otras en otros casos tecnología nueva es decir máquinas herramientas en lo que antiguamente era solo cincel ¿no es cierto? claro bueno gracias gracias a dios se pueden usar este distintos tipos de herramientas mecánicas eléctricas que nos facilitan mucho trabajo ¿no? porque es cierto como vos decís anteriormente era todo a cincel y masa es más este bloque de piedra está escuadrado a mano o sea originalmente a cincel está cortado con barrenos y el escuadre el prisma lo hicieron a mano con cincel y masa o sea este bloque es muy antiguo tendrán de cortado tendrán unos 50 o 60 años porque en este momento este tipo de bloques no se extraen en Argentina los mármoles este se extraen con dinamita entonces se reducen a pedazos mucho más pequeños este tipo de volumen en las piedras blancas no se están extrayendo en este momento así que lo que hay se cortó hace 50 años Buenas tardes me llamo Pablo Lara ¿de dónde sos? de Catamarca Andalgalá muy bien y bueno supongo que aunque sos joven tenés una cierta trayectoria en estas cuestiones de la escultura sí yo estuve estudiando en Tucumán licenciatura en artes plásticas y me dediqué al me especialicé en esto en lo que es escultura muy bien qué expectativas tenés para esta muestra especialmente donde están trabajando y uno ve que ustedes han salido del taller y están mostrando a la gente lo que están haciendo y la verdad que esto es muy lindo para todo tanto para la gente para las que cruzan por acá que ven las obras espero que la gente se sume a esto que valorice lo que están haciendo lo que va a quedar acá también en la ciudad porque como les digo pasa en toda la ciudad siempre el vandalismo todo esto espero que acá también se cuide como que me pedía le dice la mayoría me comentaba dice espero que cuiden lo que más buscamos es eso que se revalorice todo esto lo que es el arte sí justamente un signo de nuestro tiempo ¿no es cierto? lo del vandalismo y todas esas cosas pero bueno ustedes vienen aquí a poner una nota una flor dentro de todo lo que es el contexto exactamente esto es para mejorar la imagen de la ciudad más que nada así que es parte va a ser parte de la ciudad es de todo todo el pueblo acá de Jesús María así que yo supongo que se cuida todo se va a proteger también las obras bueno muy bien te dejamos trabajar muchas gracias por favor muchas gracias a ustedes